Me refiero Me refiero un poco, me refiero Me refiero, me refiero Me refiero muy fuerte y me ha sido muy fuerte La verdad yo no sé qué es Pero bueno No ¡Gracias! No ha jugado ¿Cómo has tenido palo? ¿No ha jugado también, Pablo? Sí, pero bueno, no ha jugado Me rompí Me rompí Ayer Sí, por ahí No, 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 no Sí, sí, sí Estábamos Y estábamos Bien, no, no Sí, sí, sí Pero no, no, no Sí, qué raba Muy bien Muy bien Y estábamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!